Hace unos años, que la Superliga de China, va ganando en popularidad, y también en calidad. Cada año, la Liga China atrae a jugadores de calidad, que sobre todo quieren demostrar su clase en sus últimos años de carrera, en una liga emergente como es la China. Hace pocas semanas se determinó el nuevo campeón de la Superliga China, y para sorpresa de algunos el Shanghai S&PG Fútbol Club, se proclamó en 2018 por primera vez en su historia campeón de China. El Shanghai S&PG Fútbol, anteriormente llamado Shanghai Donya, es un club de fútbol, ubicado en la ciudad costera china de Shanghai. Juega sus partidos de local en el estadio de Shanghai, que tiene una capacidad para 56.842 espectadores. El estadio fue una de las sedes del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de 2008. Los propietarios del club, son el grupo chino Shanghai International Port Group. Por eso el club utiliza las siglas S&PG como nombre de club. El club que fue campeón en 2018, contaba con jugadores destacados brasileños, como Sonulk, el que es Ono Oscar. También contaba con la participación del veterano defensa portugués, Ricardo Carballo. Para la nueva temporada 2018-19, el Shanghai se hizo con los servicios del entrenador portugués Vítor Pereira. El 16 de mayo de 2000, el ex entrenador de fútbol internacional chino Chu Genbao, fundó la Academia Genbao Fútbol Base, e inscribió 96 miembros de la Academia nacidos entre 1988 y 1991, que iban a ser entrenados en el recién construido Genbao Fútbol Base Arena. Inicialmente, Chu Genbao no tenía ninguna intención de crear un club de fútbol profesional. Sin embargo, como los jóvenes en la base crecieron, la falta de competencia de fútbol juvenil en China, hizo que Chu crease un club de fútbol, para que sus protegidos pudiesen continuar ganando experiencia en los partidos de fútbol profesional. Finalmente, el 25 de diciembre de 2005, el club se fundó con el nombre de Shanghai Dongya Fútbol Club, conjuntamente por Chu Genbao, y el grupo Shanghai Dongya Sports, and Culture Center, con Chu Genbao como presidente del club. La palabra Dongya, significa literalmente, este de Asia en chino. El club utilizó graduados de Genbao Fútbol Base, una academia de fútbol también fundada por Chu para formar su primer equipo, ya que hizo su debut en el tercer nivel del sistema de ligas de fútbol de China en la temporada 2006. El club logra escalar en las divisiones nacionales, proclamándose campeón de la Ligue Tó en 2007, y de la Ligue One, en 2012. El 28 de diciembre de 2012, el Shanghai Dongya cambió su nombre de equipo a Shanghai S&PG, a cambio de 40 millones de acuerdo de patrocinio, con el grupo Shanghai International Port Group. En enero de 2013, el club oficialmente adquirió otro club basado en Shanghai, el Shanghai Pudong Fobon, que antes había jugado la China Ligue Tó, antes de su disolución. La mayor parte de sus jugadores, nacidos entre 1993 y 1994, se graduaron en la base de la Segenbao de fútbol, fueron devueltos bajo el ala de Chu Genbao y se haría el equipo de la reserva de Shanghai Dongya. En el estreno del club dentro de la hilera superior, trajeron al antiguo director del equipo nacional chino, Gao Ongo, el cual dirigió al club a un noveno lugar al final de la liga de 2013. El grupo Shanghai International Port, decidió reforzar su posición del club, e inmediatamente el 18 de noviembre de 2014, designó oficialmente como nuevo director técnico al suecos Ben Goran Eriksson. El Shanghai logró proclamarse subcampeón de la Superliga China en dos ocasiones, en 2015 y 2017. En verano de 2006, se realizó el fichaje del delantero brasileño Hulk, por un importe gastronómico de 55 millones de euros. Internacionalmente, logran llegar en 2017, a las semifinales de la Liga de Campeones Asiática. Según la revista económica Forbes, el Shanghai S&PG, es el tercer club con más valor financiero en China. Desde que ascendieron a la Superliga China en 2013, nunca han descendido de categoría. Contra el Shanghai Senua, disputa el clásico derbi local de la ciudad de Shanghai. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.